Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabecita y después dividimos los laterales por detrás de la orejita. Vamos a tomar una distancia de aproximadamente 3 dedos de ancho y vamos a realizar una división inclinada atravesando la división del centro hacia el otro extremo. Y la división debe terminar aproximadamente a mitad de ceja del lateral derecho. Ahora vamos a trabajar con la sección del lateral izquierdo, vamos a tomar una distancia de aproximadamente un dedo de ancho y realizamos una división inclinada. Nos podemos guiar de la división que realizamos anteriormente. Vamos a tomar nuevamente una distancia de aproximadamente un dedo de ancho y vamos a realizar una división ligeramente inclinada. Nos podemos guiar de la división que realizamos anteriormente. Vamos a separar por el momento este cabello y lo que resta lo unimos a la coleta posterior del lateral izquierdo. Ahora vamos a trabajar de este lado y vamos a realizar una división de esta manera. Que termine en donde iniciamos la división que realizamos al principio. Separamos este cabello y el resto lo unimos a la coleta posterior. Y así es como nos tiene que quedar de este lado y de este lado dos secciones. Ahora continuamos con la parte posterior. Ahora vamos a aplicar un poquito de agua y gel si es necesario para realizar una coleta alta, bien peinada y pulida. Yo lo que hago es empezar a peinar de abajo hacia arriba para marcar la altura. Una vez que tengo la altura comienzo a pulir la coleta. Una vez realizada la coleta haremos lo mismo del otro lado y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar con esta sección y aquí vamos a realizar una trenza postiza alimentando de un solo lado. Tomamos un pequeño mechón, lo dividimos en tres partes iguales y comenzamos a tejer. Y como pueden apreciar solamente vamos a tomar alimento para el mechón derecho. Vamos a tratar que los alimentos que vamos tomando sean pequeños y de la misma proporción para que la trenza nos quede finita. Esta mini trencita ya la tengo explicada en un video anterior con una técnica para principiantes. En la descripción les estaré dejando el enlace por si gustan ir a verlo al finalizar este video. Una vez que se terminen los alimentos vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la coleta posterior del lateral izquierdo y sujetamos con una liga. Así como realizamos esta trencita lo haremos de este lado. Ahora vamos a trabajar de este lado y vamos a dividir esta sección en cuatro partes iguales. Cada sección debe medir aproximadamente dos dedos de ancho. A medida que vamos realizando las divisiones yo lo que hago es ir separándolas realizando un torcidito para que no se junten entre sí. Ya que hemos realizado las cuatro divisiones colocaremos una liga de esta manera y así es como nos tiene que quedar. Ahora voy a tomar la primer coleta, la parto en dos y voy a realizar una trenza tornillo a lo largo del cabello. Voy a hacer lo mismo con el resto de las coletas y así es como nos tiene que quedar. Ahora estas trencitas las voy a unir a la coleta posterior del lateral derecho con una liga. Para el siguiente paso es totalmente opcional, yo voy a decorar este hermoso peinado con piedritas acrílicas. Estas piedritas ya tienen adhesivo por lo que es muy fácil aplicarlas y se adhieren súper bien al cabello. Y no lo maltratan. Ahora voy a aplicar un poquito de aceite súper óleo 8 de la marca Garnier para aportarle brillo, suavidad y además proteger el cabello del calor. Para el siguiente paso también es totalmente opcional, Jimena quería que le hiciera unos caireles así que voy a utilizar estas tenazas. Voy a tomar un pequeño mechón de cabello, lo voy a enrollar de esta manera, lo dejo unos segunditos y listo. Vamos a ir haciendo lo mismo, vamos a tomar pequeños mechones para realizar toda la coleta. Cuando terminemos haremos lo mismo del otro lado. Y para finalizar colocamos los accesorios que más nos gusten. Y bueno amigas y amigos esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado este hermoso peinado. Si es así no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Bye!